Sé que me amas, pero quizás Ese es un amor de los que viene y va En las noches cuando tú no estás Todavía espero verte una vez más Sé que soy el otro que tú te das Sé que soy conforme con lo que das Sé que no puedes amarme como te amo yo Ven y bésame, ya me voy Y ya me voy Y ya me voy Me gusta como me mientes cuando dices que me amas Estás conmigo en las noches y me olvidas por la mañana Tú eres veneno y en tu cura Si somos felices, ¿qué le vamos a hacer? No digas nada, nada de nada, hazme el amor y vete ya Sin complicaciones, aunque no quiero que me abandones Y cuando llega el amanecer, en mi cama te quiero ver Sin complicaciones, aunque no quiero que me abandones Sé que soy el otro que tú te das Sé que soy conforme con lo que das Sé que no puedes amarme como te amo yo Ven y bésame, ya me voy Y ya me voy Y ya me voy Y ya me voy Sé que me amas Pero quizás Pero quizás Ese es un amor de los que viene y va En las noches En las noches cuando tú no estás Todavía espero verte una vez más Sé que soy el otro que tú te das Sé que soy conforme con lo que das Sé que no puedes amarme como te amo yo Ven y bésame, ya me voy Y ya me voy Y ya me voy Y el otro que llegamos Es simplemente satítulos a través de la piel Yo veo